¡Suscríbete! Baila, baila. Que viene el día 5 y por lo visto que está mirando los dientes. Que no... ¿Te gustan los hombres qué? Me flipan. A mí también. ¿Quiere pasar la noche conmigo? ¿Tú has visto los dientes que traes? Tres años ya siempre. ¿Y a ti te gusta la chica nueva, no? No. Sí le gusta, sí. Pues te voy a ayudar a conquistarla. Porque los amigos se ayudan, Daniel. David. Eso. ¿Por qué hiciste una verdad? Quería ver si eras el mismo. Te voy a dar un consejo si me haces caso. Dale. Infa seguro. ¿Por tu mierda no me digas ahora? ¿De mierda? ¿Te he fallado yo alguna vez? ¿Alguna? Todas. Es un feo, eh. Escuchad a Fernando que tiene ojo, eh. Pero qué ojo, si se ha divorciado cuatro veces. A las chicas les gustan los chulos. ¿Nos estabais esperando? No. Sí. Porque os vamos a invitar a una fiesta. No, lo estamos pensando. Sí. Os estamos invitando. Sí, os estamos invitando. Si quieres ser súper caralla, fíjate en mí. Como andamio. Y copia todo lo que quieras. Señoras y señores, en el culo tengo flores. Todo fuera. Sé que tengo algunos enemigos. David. Paquito. ¿Tú te has puesto pelo? Calvo de mierda. También nos preparamos para cuando nos insulten en el culo. Bueno. Ya clareas un poquito por detrás. ¿Cómo? Un poquito. Tú siempre has sido un clásico, David. Pero la vida va por otro lado. Ahora asiste el finger, está en los finger, esos intercambios. Ahora pasan cosas. ¿Qué cosas? Cosas. ¿Tú te has puesto pelo? Un refuerzo. No. 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 No.